Y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos Y sanarlos Y estaba asombrado Maravillado de su incredulidad Dos veces en los evangelios Jesús se maravilla y una por la fe De un romano y otra por la incredulidad De los israelitas, de su propio pueblo Amados es que la fe Entra en crisis Me encanta ver que Jesús se maravilló Y donde la fe entra en crisis En medio del pueblo de Dios Hoy en día, cuando perdemos La capacidad de asombro Ya no nos asombramos Ir a la iglesia, la palabra Porque hemos dejado a un lado Lo que Él puede decir